Y la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, presidida por la magistrada Vanessa Acosta Peralta, reenvió para el 14 de diciembre la primera audiencia del ex raso de la Policía Nacional, Daurin Muñoz, quien fue separado de la institución tras subir un vídeo en las redes sociales hablando del bajo sueldo de la institución del orden. La decisión fue adoptada a los fines de que la Policía Nacional envíe los documentos relacionados con el caso. Se recuerda que el pasado miércoles los abogados del ex raso policial depositaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que busca renovar o revocar la decisión de ese organismo.